Penas Tan solo penas Tengo en mi corazón Al saber que no estás conmigo Al pensar que te me vas Pena, pena tengo por tu amor Pena, pena de mi corazón Pena, pena tengo por tu amor Pena, pena de mi corazón Grupo, dimensión de Rubén Solo yo quisiera estar Dentro de tu corazón Y volver a acariciar Tu cuerpo de ángel divino Solo yo quisiera estar Dentro de tu corazón Y volver a acariciar Tu cuerpo de ángel divino Penas Tan solo penas Tengo dentro de mí Penas Tan solo penas Tengo en mi corazón Al saber que no estás conmigo Al pensar que te me vas Pena, pena tengo por tu amor Pena, pena de mi corazón Pena, pena tengo por tu amor Pena, pena de mi corazón Pena, pena de mi corazón Solo yo quisiera estar Dentro de tu corazón Y volver a acariciar Y volver a acariciar Tu cuerpo de ángel divino Solo yo quisiera estar Dentro de tu corazón Y volver a acariciar Tu cuerpo de ángel divino Solo yo quisiera estar Dentro de tu corazón Y volver a acariciar Tu cuerpo de ángel divino 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 Tu cuerpo de ángel divino